Hoy vemos con gran satisfacción como Costa Rica dio un gran paso hacia la modernización del transporte público del gran área metropolitana de San José, con la ampliación de su sistema de pago electrónico en trenes y autobuses, un sistema que de manera innovadora constituye la primera piedra de un sistema interconectado y versátil para todos sus usuarios. Es innegable que el transporte en todas sus modalidades nos conecta, nos permite movernos de un lugar a otro, abastecernos, pero sus beneficios e impactos suelen ser superiores y multisectoriales. El transporte, como nos evidencia el CINPTP, se consolida hoy como uno de los canales más potentes y efectivos para fomentar la inclusión social de los ciudadanos más vulnerables. Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con la tasa más alta de bancarización. Cerca de un 78% de su población tiene al menos una cuenta bancaria y sus ciudadanos están muy familiarizados con el uso de tarjetas de crédito y débito. De acuerdo con el Banco Central, el reto de lograr mayores tasas de bancarización pasa por incluir a las poblaciones más vulnerables y evidenciar los beneficios en materia de seguridad, trazabilidad y eficiencia que ofrece la dimensión digital. La gran pregunta es ¿cómo llegar a ese 22% de la población? Hoy, un 50% de operaciones de pago se hacen aún en efectivo y de este valor, más de 500 mil son en el transporte público. Ahí está la respuesta. El transporte, por su capacidad de incluir a todas y a todos, es una de las claves. Es un común denominador de la sociedad. El transporte constituye una actividad fundamental para la mayoría de la población, pues es el principal medio de acceso al empleo y a otros servicios básicos como la educación y la salud. Con la digitalización del pago en el transporte público, las personas sin servicios bancarios pueden dar un primer paso para tener acceso a servicios financieros más amplios, como créditos, productos de pago, ahorro, entre otros. El CINPTP es un ejemplo de un proyecto vital para la movilidad urbana. Es además un proyecto alineado con la visión 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo, al incorporar elementos de la economía digital, facilitar el apoyo a las pymes, promover el empoderamiento femenino e impulsar la sostenibilidad ambiental.